¿Qué es la acoso callejero? Acción Respeto es una organización que lucha contra el acoso callejero y la manito es bastante simbólica porque es la manito si te das cuenta como basta es decir, hay acciones que se dan en la vía pública de manera constante agresiones constantes que estaban muy naturalizadas Las mujeres no tienen la culpa porque al final no podemos salir vestidas como queremos ni nada o sea, siempre va a ser un acoso si no hace algo, no sé la verdad quién puede hacer algo Hay un cambio hoy dentro del paradigma de lo que significa el piropo Es algo por lo menos con lo que yo vivo cotidianamente que implica un cambio de vestimenta, que implica que en determinados horarios intento no moverme sola Se suele relacionar el acoso callejero con la parte estética como si, si sos linda vas a recibir acoso, si no lo sos no lo vas a escuchar nunca entonces hay como una línea de visión entre bueno, hay mujeres que sí lo reciben y mujeres que no No tiene absolutamente nada que ver El acoso callejero no está relacionado a una cuestión estética, a una cuestión corporal Toda mujer lo sufre alguna vez en la vida independiente de si la sociedad lo considera estéticamente linda o no Es una cuestión cultural, hasta que no se termine de educar al último hombre, esto va a seguir pasando No estoy acostumbrada, aunque mi país se ve bastante, pero trato como de siempre mantener el respeto de mí hacia ellos porque en realidad yo sé que de ellos hacia mí no lo voy a obtener Y el miedo, porque es el miedo a que ese mal llamado piropo se convierte en una agresión más grave que ha pasado y pasa mucho O sea, el miedo está siempre, cuando salís a la calle te da miedo Pero no, o sea, trato de cuando veo a alguien cruzarme, así lo manejo Porque tengo miedo de todo, ya hoy en día tenés que tener miedo de todo Creemos que las dos partes son importantes El proceso del cambio sociocultural a la par de políticas de Estado que contribuyan a que esto comience a disminuir ¡Suscríbete al canal!